Bueno, soy Dayana y somos del Club Libertad de Salta. Bueno, ¿cuántas veces han venido al Argentinito del Club? Me parece que varias veces ustedes. Nosotros la primera vez porque es la categoría 2012, son los más chiquititos. Entonces, esta es la primera vez. Bueno, ¿cómo ha sido el llegar justamente al Argentinito? Muchas horas de viaje, mucho trabajo para que hoy los pequeños puedan estar en San Carlos. Sí, la verdad que fue un gran esfuerzo desde el momento que nos dijeron que teníamos que viajar y todo. Bueno, yo en particular, mi hijito, él es una categoría más chiquito, así que la primera vez con seis añitos, todo. Él está acá, es que bueno, contento, sí fue recansador el viaje y todo, pero bueno, aquí estamos y disfrutando y alentándolo a ellos, por supuesto. ¿Qué les parece el torneo? ¿Pudieron ver algo de San Carlos, de la ciudad? Sí, fuimos a la plaza donde nosotros nos hospedamos y bueno, y de ahí estábamos ahí, nada más, los chicos los llevamos a la plaza, nada más. Pero sí, un lindo lugar y bueno, el clima también que se presta, porque allá en Salta está lloviendo. Bueno, acá llovió toda la semana, así que... Bueno, nos tocaron lindos vientos, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y bueno, los esperamos ya que son la categoría más chiquita, que vengan muchos años más. Muchas gracias y bueno, aguante el Club Libertad y bueno, un saludo para mi hijito Gonzalo Cruz, después le voy a hacer ver. Y saludo para Franco Guantan. Feliz día para todas las madres, en especial para mi mamá Carmen Rivera, así que ya le voy a hacer ver después el saludo. Acá van a estar pasando el Día de la Madre mañana, así que muy especial. Sí, así que bueno, espero que la pasen lindo, así que bueno, y te amo más, que después lo voy a hacer ver.